Parece mentira que ya pasaron 10 años desde que una de las voces más icónicas del soul y del jazz moderno nos dejó para siempre. El 23 de julio del 2011, Amy Winehouse se despidió de este mundo con una muerte temprana y trágica. En este video vamos a repasar su vida y como adelanto podemos decir que se trató de una de esas estrellas que para llegar a lo más alto tuvo que lidiar con lo peor de este mundo. La vida de Amy comienza en Inglaterra en 1980, más específicamente en 1983. Ella se crió con sus padres en una parte de la ciudad llamada Southgate que no estaba muy alejada del centro pero tampoco tan cerca. Amy tenía una vida bastante normal, vivía con sus padres, iba al colegio como cualquier niño de su edad, pero había algo especial. A Amy le encantaba cantar y eso venía de familia porque les gustaba escuchar Frank Sinatra y siempre ponían sus discos en casa. El matrimonio de sus padres se terminó cuando ella tenía 9 años y al parecer esto fue un golpe muy duro para su familia porque se descubrió que su padre estaba teniendo un affair con una compañera de trabajo. El golpe fue tan duro para Amy que intentó quitarse la vida tomándose todas las pastillas para dormir de su madre. Por suerte no le pasó nada y se quedó viviendo con su madre y siguió visitando a su padre solo los fines de semana. Amy tuvo una relación muy cercana con su abuela paterna Cynthia. Ella era una cantante aficionada y por aquellos años estaba saliendo con Ronnie Scott, que era un saxofonista y estrella de jazz. Así que eso de la música ya corría por las venas de su familia. Fue su abuela quien insistió que Amy fuese a la escuela de teatro para continuar desarrollando su lado artístico. Después de mucho insistir, Amy fue inscrita en la Susie Earnshaw Theater School, a la que fue todos los sábados durante 4 años. Y allí siguió aprendiendo música y desarrolló su voz y sus habilidades de baile. Fue allí también en donde fundó su primera banda llamada Sweet and Sour, junto con una amiga de la infancia. Ellas eran un grupo de rap, de hecho a Amy el crecer le encantaba el rap. Y aunque este proyecto duró muy poco, ya que al poco tiempo ingresó a una escuela de tiempo completo para artistas llamada la Sylvia Young Theater School. Aunque en esa escuela no le fue muy bien, porque la expulsaron por problemas de conducta a los 14 años. ¿Y qué problemas de conducta? Me dirán ustedes. Bueno, hacerse un piercing y cosas así. Porque en esa época hacerse un piercing no estaba tan normal como ahora, era un acto de rebeldía, más que todo. De todos modos, esto no fue un freno para la carrera artística de Amy. De hecho, su hermano le enseñó a tocar guitarra y al poco tiempo ya se compró su propia guitarra para componer sus canciones. A sus 16 años ya Amy se había unido al grupo local llamado The Bolsa Band, en el que tocaban pequeños bares londinenses haciendo covers y alguna que otra canción propia con su nueva banda. Fue al principio del 2000 cuando su novio de aquel entonces, Tyler James, entregó una maqueta de Amy cantando a unos productores. Y allí fue cuando su carrera empezó a despegar. Entre el 2002 y el 2005 tocó varias puertas, era como que no sabía muy bien para dónde irse. Primero estuvo con Nick Godwin, luego con Simon Fullett, hasta que finalmente llegó a Island Records. Fue así como en el 2003 llegó su primer disco Frank. Y como podemos suponer ese nombre, sí, es por Frank Sinatra. Al disco le fue muy bien, de hecho la prensa de aquel momento la comparó con estrellas consagradas del mundo del soul. De hecho fue nominada a los Mercury Music Awards y a los Brit Awards, dos premios súper importantes en el mundo de la música. Fue al año siguiente que llegaría su primera consagración porque fue entonces cuando ganó el premio Ivor Novello a la mejor canción contemporánea gracias a Stronger Than Me. Las cosas iban bastante bien para Amy, su carrera estaba tomando un vuelo que hasta entonces no había tenido y ya era muy famosa en el Reino Unido. No tanto todavía en Estados Unidos, pero eso iba a llegar. Mientras descubría esta faceta de éxito en la música, Amy se acomodaba en otros aspectos de su vida. Se compró una casa en Camden Town, su zona favorita de la ciudad, se había separado de Tyler y ahora mantenía una relación estable con su novio George Roberts. Su carrera iba creciendo cada día, pero como todo lo bueno tiene su parte mala, la vida de Amy no podía ser la excepción. Fue en una noche de bares que se cruzó con un tipo que le cambiaría la vida para siempre. La gente no cree en el amor a primera vista, pero al parecer para Amy esto fue exactamente lo que pasó. Porque esa noche conoció a Blake, Blake Fielder Seville, al que se referiría después como el amor de su vida. Amy dejó a su novio George y empezó a tener una relación con Blake, que quizás sí, quizás sí era el amor de su vida, pero era el novio más tóxico de la historia de la humanidad. O sea, le hace competencia, pero de lejos a Kevin Federline. ¿Pero quién era ese Blake? La verdad es que era medio un don nadie. Era el hijo de una actriz famosa, Georgette Seville, y gracias a su madre consiguió algunos papeles menores en programas de TV, pero nada demasiado relevante. Aunque no era su currículum lo que lo hacía malo. Lo que lo hacía malo era que realmente el tipo era un vividor, un manipulador, un vago que arrastró a Amy a un infierno. Sinceramente la vida de Amy no es que fuera muy sana. Ella desde su adolescencia tenía problemas con el alcohol, con las drogas, pero nada demasiado grave. Fumaba marihuana, tomaba alcohol y hasta ahí. Pero todo eso se fue hacia el siguiente nivel, ni siquiera hacia el siguiente nivel, a 10 niveles más arriba cuando conoció a Blake. La relación entre ellos duró poco, por lo menos al principio. Cuando se conocieron fueron amantes y después cada uno dejó a su pareja para poder estar juntos. Pero encontrar la felicidad allí en esa relación tan tóxica fue muy complicado. Amy empezó a tener problemas de bulimia y de depresión. Y todo esto se agravó al año de salir con Blake porque él la dejó para volver con su exnovia. O sea, él engañó a la novia para estar con Amy y después engañó a Amy para estar con la exnovia. Súper normal. Pero antes de hacer toda esta movida, introdujo a Amy al mundo del crack. Este tipo era cualquier cosa menos una buena influencia. No es difícil imaginarse lo que se le pasaba por la cabeza a Amy en ese momento. Metida en el alcohol, en las drogas, con problemas alimenticios, lidiando con la fama, la vida, la carrera. Y fue en ese momento oscuro en donde consiguió la inspiración para escribir como nunca antes lo había hecho. Y escribió un discazo, Back to Black. Todas inspiradas en el dolor de la pérdida de Blake. I guess from being around the block, I guess people know that I don't really do what I'm told to do. Or that I don't really care enough about what people think of me to conform to anything. Back to Black is about being in a relationship that when it's finished, you... When it's finished, you go back to what you know, except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't really, I didn't really, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months, you know, doing silly things, as you do when you're 22 and young and in love. I had about a year and a half off, and I was drinking a lot, not anything terrible, I was just trying to forget about the fact that I had finished this relationship. In my management at the time, I felt that I was, well, I wasn't working, so I didn't see them a lot. They just kind of stepped in and thought they were being the good guys by just stepping in and strong-arming me into a rehabilitation centre, but I just didn't really need it. I don't write songs because I want my voice to be heard, because I want to be famous, or any of that stuff. I write songs about things that I have problems with, and I have to get past them, and I have to make something good out of something bad. I love the 60s thing just because it's so naive and innocent and dramatic, and, you know, it's that mentality of, you know, I love that boy with dirty hair who rides a motorbike, and even if he doesn't love me back, I'm still lying the road for him to love him, you know what I mean? It's very all or nothing, I like that, you know, I like the mentality. And Blake was very quickly becoming bigger and bigger character in all this. She was with him the whole time, and didn't want to go places without him. We spent the summer together. She used to say we're like twins, and that was our relationship. I'd like to sabotage myself, and I think Amy liked to sabotage herself. Maybe that was our nature. I used to ask her why was she promiscuous, or why she was more like a man with sex. It's indicative of somebody that's had a traumatic event, maybe sexually themselves. It's what made sense to me, from the way she was. She'd decide, it's nothing that weren't abused when I was a kid, nothing like that. And she said her dad leaving her mum was what caused this, and her not really seeing her dad. I understood. I cut my wrist when I was nine years old. I don't know if I wanted to necessarily die. I just wanted my mum to leave my stepdad. Me and Amy were quite similar. I felt in love with someone who I would have died for. We were in love. We were together. And that's like a real drug, isn't it? These songs are, by the way, a wonderful music of contemporary music, and by the way, a great pedido of help. If we listen to songs like Rehab or Back to Black, we can realize that Amy was not good physically or emotionally. And to be honest, her mother, Cynthia died last year and Amy lost one of the most important people in her life. Speaking of depression, I want to remind you that if you are suffering from depression, from addiction or have any problem, you can leave the contact of Psychos Online below, su página web y su Instagram. Ellos son psicólogos argentinos que te atienden desde cualquier parte del mundo en la que estés por terapia online. Son muy buenos, los recomiendo, así que abajo les dejo todos sus links. A pesar de la depresión, cuando colaboró en este disco con Mark Ronson, uno de sus productores, él se refirió a ella como una artista rápida y eficiente. Dijo que en cuatro días había escrito cinco canciones. A veces, el mejor el artista, el más un poco crazy o complejo, digamos que son. Pero sí, Amy fue tan especial. So right away we had this talk about music and she told me she wanted to make stuff that sounded like this 60s kind of girl group stuff and I'd never made anything like that, but I was excited. Telling me we were catching up, getting to know each other and she was like, you know, I used to be kind of fucked up and, you know, there was this time when I was like drinking a lot and my family and my manager and all these people came over to my house and they tried to make me go to rehab and I was like, no, no, no. And like did the put the hand talk to the hand tester and I was like, because she was talking about it as such a removed thing and she was in such a good state when I met her. I was like, oh, this is just a funny anecdote. Like, and I was like, I hate writing songs around the gimmick, but you know, like there's something catchy about what you just said. You want to just go back to the studio and like maybe try and turn that into a song. So she went, she was always so fast the way she wrote. She's like, she comes back in like 30 minutes and she's like, I got this song and it was kind of like, just the music or the words. She had the words and the music and it was like. La vida es así. Mientras Amy estaba pasando por una de las depresiones más grandes de su vida, pues su carrera había despegado a niveles inimaginables. Estaba teniendo muchísimo éxito con Back to Black. Había logrado ganarse al público norteamericano con este disco porque el primero no fue tan exitoso fuera del Reino Unido. Pasó eso que dicen que cuando se deprimen los artistas hacen sus mejores obras, pero el precio por esa depresión era muy alto. Muchas veces se romantiza el sufrimiento y más cuando lo ves desde afuera. No hay ser humano que pueda sobrevivir a tanto dolor constante y mucho menos como combustible para impulsar su creatividad. You know, jazz is quite an exclusive, it's quite an elitist music, you know, and this album is a lot less like that. Was that conscious decision? No, it's just what I've been listening to rubbing off of me, definitely. And what would you say the main theme is behind this new album? It's the same as the last one. It's about, you know, things going wrong, you know, where your heart lies and when it all goes wrong and you can have the best intentions, but it doesn't always work out. But it's a lot less like, you know, screw you than the last one. It's a lot more like, where the last one was like, you know, I write about a relationship that went wrong. I wouldn't be like, oh, it went wrong, it's your fault. I'd be like, it went wrong and that's a shame because we could have done something amazing. A pesar de que Amy estaba pasando por esta etapa oscura, parecía que su vida se empezaba a encaminar, pero no duró mucho. En realidad fue bastante corta porque lo dejó para tomar una de las peores decisiones de su vida, que fue volver con Blake. Volvieron en el 2007 y se casaron en secreto en una ceremonia que hicieron en un viaje a Florida. Y si te tienes que casar en secreto, ya siendo un adulto, algo no está bien. No son Romeo y Julieta. Si la gente se oponía era por razones obvias. Y a pesar de que estaba feliz porque se casó, el 2007 no fue un buen año para ella. De hecho fue uno de los peores años de su vida, al igual que el de Britney, que le estaba pasando muy mal del otro lado del charco. Estas dos estrellas estaban siendo destruidas por la prensa y pasando por su etapa más oscura al mismo tiempo. Amy estaba teniendo una relación muy tóxica con Blake, estaba probando drogas muy duras y la prensa estaba siendo de las suyas. Como sabemos, a la prensa le encanta meterse en la vida de los demás y Amy no iba a ser la excepción. Los fotógrafos la acosaban y la perseguían por todas partes. Y en una de esas, Amy perdió la paciencia y golpeó a uno de ellos. No es que no se lo tuvieran merecido, ¿no? Pero los paparazzis no eran el único problema. Los diarios y las revistas cubrían la historia de Amy de forma despectiva y burlona. Títulos como Amy Winehouse to Rehab, Yes, 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 se burlaban de su adicción a las drogas, de que se tuviera que meter en una clínica de rehabilitación y obviamente hacían referencia a su canción Rehab. Incluso cuando diseñó su línea de ropa con el diseñador Fred Perry, la prensa se burló de ella. De cómo se vestía, se hicieron comentarios súper hirientes sobre que si salía a la calle sin zapatos o desarreglada o cosas por el estilo, nada que ver con la ropa que estaba vendiendo, ¿cómo era que alguien iba a comprar su ropa? Sí, 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 sí. Este tipo de cobertura de los medios la mantuvieron hasta el día de su muerte, no tuvieron piedad ni siquiera después de que Amy murió. Se decían cosas que hoy en día no se podrían decir pero ni de lejos. La verdad es que en algunas cosas hemos avanzado bastante como sociedad, aunque no parezca. La cosa iba tan lejos que en el 2007 en MTV un periodista la estaba entrevistando y le dijo algo así como que las mujeres que están en el mismo nivel que tú son muy cuidadas en su imagen, se arreglan. ¿Cómo te sientes tú al ser diferente? ¿Qué? 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 No, no estoy muy contenta, estoy muy feliz de hacer el tipo de cobertura que quería hacer. Eso es prácticamente todo. El resto de ellos les diré a todos los que se arreglar, así que no importa, supongo. Un día los fotógrafos sorprendieron a Amy con marcas y arañazos en el cuello, en la cara y en el cuerpo, con el maquillaje corrido. Y no solo a ella, a Blake también. Ellos iban juntos así, todos golpeados. Esto era clara señal de violencia doméstica. Y obviamente dado el trato que tenía con sus maridos, las sospechas estaban de más. La cosa era bastante obvia. En su momento ella dijo que su esposo no tenía nada que ver, de hecho dijo que ella misma se lo había hecho. Cosa que nadie creería, pero viniendo de Amy que había agarrado una vez un vidrio y se había escrito en la panza, I love Blake, pues cualquier cosa se podía esperar. Pero luego en una entrevista ella admitió que si él decía algo que a ella no le gustaba, lo enfrentaba físicamente. Pocos meses de su matrimonio se internaron los dos en una clínica de rehabilitación de Inglaterra. Pero esto no funcionó, salieron a los pocos días y ya estaban de nuevo consumiendo. Y es que obvio, una de las cosas que te dicen cuando te rehabilitan es que no puedes seguir tela pasando con la gente de tu pasado, porque vas a recaer. Imagínate si estás casada con la gente de tu pasado. Ellos tenían que hacer algo más que rehabilitarse. Tenían que rehabilitarse el uno del otro y ponerle distancia a su relación. Blake no era bueno para ella. Y no solo no era bueno, tenía un comportamiento destructivo y pendenciero. Y no es que Amy fuera una maravilla tampoco, eran muy malos el uno para el otro. A los pocos meses de estar casados, Blake se involucró en una pelea con un dueño de un bar. Y a pesar de que trató de solucionar el asunto ofreciendo 400 mil dólares para no ir preso, el dueño de el bar igual lo denunció y fue condenado a dos años de prisión. Esto podía verse como un regalo del cielo, el universo los separó, rehabilítense. Pero no pasó, obviamente no funcionó, la cosa no es tan fácil así. Luego de que su marido fuese a prisión a mediados de noviembre del 2007, Amy hizo un muy mal show en Brixton, en el que estaba bajo los efectos de alguna sustancia y recibió un abucheo general del público. Esto hizo que cancelaran todas las presentaciones que le quedaban para aquel año. Amy después de esto decidió tomarse un descanso e irse a Santa Lucía, una pequeña isla de las Antillas ubicada en el mar Caribe. Allí pasó cuatro meses y por las imágenes que salieron de ella en ese momento parecía que la estaba pasando realmente bien. Se veía bien físicamente e incluso se veía feliz. Aunque obviamente no sé cómo, igual habían paparazzis tomándole fotos. Y algunas de esas fotos cruzaron el océano y llegaron a Blake, a la cárcel. Y en esta foto se podía ver a Amy muy feliz con otro hombre. A miles de kilómetros mientras él estaba pudriéndose en la cárcel. Obviamente casi le dio un infarto y le pidió el divorcio. En el 2008 el divorcio ya estaba consumado y Amy parecía haber superado a Blake. Y por su parte él había recuperado la libertad y estaba saliendo con una modelo. Pero por si fuera poco, Blake exigió medio millón de dólares por el divorcio, cosa que recibió. Y además exigió una manutención. O sea que le pagarán un dinero por mes. Este y Kevin Federline pueden hacer un club. Este tipo quería un sueldo solo por haber sido el esposo de una de las cantantes más famosas del momento. Porque según él, ella había sacado su disco más famoso cuando estuvieron juntos. Digamos que Blake se autoatribuía el título de muso. No sé si hay musa en masculino, pero se atribuía el título de musa, en tal caso. De Amy. Y eso parece que costaba plata. Yo lo que no entiendo es cómo la corte les aprueba estas cosas. O sea que si la escoria de tu ex te destruye la vida al punto de que te inspira para que crees una obra de arte increíble, le corresponde parte de las ganancias. Por tipo, haber ayudado a destruirte la vida. ¿Qué pensaría Taylor Swift de esto? Es más, sabiendo esto, Justin Timberlake no le debería un poco de plata a Britney. Digo, no sé. Como por impulsar su carrera y eso. O sea, bajo esa premisa, todos los artistas deberían pagarle a la gente que les hizo daño por inspirar sus canciones, ¿no? Aunque creo que el secreto es casarse. O sea que cuando eres rico y famoso no conviene casarse. Para colmo, durante el festival de Glastonbury del 2008, un fan estaba molestando a Amy mientras cantaba. Y ella agarró y lo golpeó. Y todo quedó filmado. Después se declaró inocente e igual no le pasó nada. Los cargos fueron retirados. Ese mismo año, el diario The Sun publicó un video en donde se le veía fumando crack. A los pocos días de publicarse ese video, Amy entró a rehabilitación de nuevo. Y la policía abrió una investigación en contra de ella. Por posesión de drogas ilegales. Al mismo tiempo, el dinero le seguía llegando a toneladas. Porque a Back to Black le estaba yendo muy bien. Además, Amy comenzó a recibir premios como nunca antes. Se llevó una nominación a los Mercury Prize. Tres nominaciones a los MTV Music Awards. Cinco Grammys. Un Ivor Novelo. O Ivor Novelo. Y varios discos de oro y platino por todo el mundo. Pero al poco tiempo después, Amy fue arrestada por posesión de drogas. Este es un claro ejemplo de cómo los medios masivos de comunicación le arruinan la vida a la gente. Al momento en que la filmaron fumando crack, ella no sabía que estaban filmando. Y mucho menos que lo iban a publicar en el diario The Sun. Este video no solo no ayudó a su imagen pública, sino que además la metió en problemas legales. Fumar esas porquerías no es bueno para nadie. Pero tampoco para que te expongan de esa manera. Al final eres una persona que está enferma. No se puede esperar de un adicto que actúe como una persona normal. Que no es adicta. El consumo problemático te lleva a lugares muy oscuros. Y no podemos esperar que se actúe con lógica desde allí. De todos modos, igual no pasó mucho tiempo detenida. Sea como sea, la separación afectó muchísimo a Amy. Y ella no supo lidiar con el dolor. Así que lo hizo como lo había hecho con Back to Black. Con alcohol y drogas. Lo llamativo es que le preguntó a su padre si creía que ella tenía que internarse en una clínica de rehabilitación. Y el señor le dijo que no. ¿Por qué alguien le diría a su hija que la está pasando tan mal y que tiene problemas con drogas que no debería meterse en rehabilitación? No entiendo. So, tell us a little bit about the song Rehab. Rehab was when I got myself into a real dark place. And my friend of mine called my dad and said, You've got to come and sort her out because we don't know what we're doing with her. She doesn't talk to anyone. She's nuts. She's drinking as soon as she wakes up. She's mad. My dad comes around. My dad bursts into tears. And my dad's quite stoppy. But if my dad cries, I'll be like, I'll do anything, dad. I'll do whatever you want me to do. I want to stay with him. And then my manager just came for me and goes, We're going to take you to this place. And I was like, Are you? Are you? All right. Okay. And they were like, No, we're going to take you. And I was like, Well, how about I say I don't go? And they said, Well, if you don't go, We'll come back for you tomorrow. I was like, All right, let me have a bath, Put my face on. I said to my dad, I was like, Dad, do you think I need to go? My dad goes, No, but just do it. Because it looks good for the record company. They'll probably want to see you do that. So I went down there. I met up with the fella. He said, Why do you think you're here? I said, Because I do drink a lot. I think it's symptomatic of my depression. I'm a manic depressive. I said, I think it's symptomatic of that. I'm not an alcoholic, Which sounds like an alcoholic in denial. But I thought to myself, Now it's your turn. I thought he was going to just talk and talk and talk. Literally went, Yeah, I'm an alcoholic. And I thought, You didn't ask me for my life story. You asked me why I got here today. I didn't ask you for your life story. It just went on and on. And he goes, Will you fill in this form? I said, How long does it take? He said, Half an hour. I said, Do you know what? I don't want to waste your time anyway still. Meanwhile, My managers are in the pub down the road having Sunday roast. It's a joke. So that, So the line, They wanted me to go to rehab and I said, No, no, no. That is actually what happened. Yeah. Oh yeah. You were like, No, I'm not up for it. It was 10 weeks. I mean, You can hear it in the lyrics. It was 70 days, 10 weeks. And I just thought, Nah, Do they have a gym there? What's going to happen to my, Who's going to feed my cats? Who's like, Do you know what I mean? Like real. Practical issues. The thing is, Is that, You know, Alcoholism is a horrible thing, But if you can't remember the practical issues, That's when you know you've got a real problem. So your cat saved you from rehab. They did. Thank you, monkey. Thank you, Melina. Nadie tiene una respuesta lógica para esto. Lo cierto es que Amy era un gran soporte para su familia Y si se metía en rehabilitación, Pues dejaba de producir plata. Así de sencillo. Estos pueden hacer un club con los Spears. Luego de esto, Amy volvió a Santa Lucía para tocar en un festival de jazz Que tendría lugar en mayo del 2009. Además de esto, Amy estaba ganando una disputa legal en contra de los paparazzis Y estos no se podían acercar a ella a más de 100 metros Por todo el acoso que estaba sufriendo. O de lo contrario, Afrontarían cargos penales. Aquel concierto en Santa Lucía no fue precisamente un éxito. En su primera presentación llovió tanto, Hubo un temporal tan fuerte que el escenario colapsó Y se afectaron todos los equipos de sonido. Y en la segunda presentación, Amy estaba muy mal. Se decía que estaba muy drogada, Pero esto al final su familia lo negó. Estaba en el escenario, Se puso a llorar, No recordaba las letras de las canciones Y se la tuvieron que llevar al hospital Por un cuadro grave de deshidratación. Y al mes siguiente tuvo problemas con la ley Porque se cayó a golpes con un tipo en un teatro. Parece que Amy ya estaba de vuelta en Inglaterra Y había ido a ver Cenicienta Y se sentó en un asiento que no le correspondía. Cuando el chico del teatro vino como a reclamarle, Pues ella le dio unos golpes. Pero bueno, Ella pagó una fianza y quedó libre. Al año siguiente, En el 2010, Amy parecía haber encontrado el amor de nuevo. Estaba empezando una relación con Rick Travis, Un director de cine inglés, Ocho años mayor que ella, Bastante decente, Mejor que su marido, Con cero adicciones. Pero a pesar de haber encontrado el amor, Parece que el abuso de sustancias no había cambiado demasiado. Así que ese año entró a rehabilitación nuevamente. A pesar de que en esa época había sacado una línea de ropa Y se veía mucho mejor físicamente, Se veía mejor de salud. Pero luego, En el 2011, Dio un concierto en Brasil que no salió nada bien. Ella se caía todo el tiempo, Estaba haciendo como un show muy triste, Y apenas podía mantenerse en pie. Yo entiendo que sacar a una artista del mercado es riesgoso, Que te arriesgas a que su fama se apague, Pero no es peor ponerla en el escenario, Sabiendo que no está apta para estar en el escenario, Que va a ser el ridículo, Que va a afectar su carrera, Y que además la va a afectar en su depresión. Ganar dinero es más importante que eso, Que cuidar a tu hija, O a tu artista. Porque el padre manejaba su carrera. Aquel año volvió otra vez a rehabilitación por alcohol. Ella iba y venía de rehabilitación todo el tiempo. Parecía que no estaba funcionando realmente. Y es que es eso que dicen, Que para rehabilitarte realmente necesitas querer rehabilitarte. No solo ir y estar ahí y no hacer el tratamiento. Las adicciones habían tomado el control, Y nadie a su alrededor parecía poder contenerla. O por lo menos realmente hacer algo que funcionara para contenerla. Era claro que ella sola no iba a poder. Necesitaba ayuda en serio. Y así es como llegamos a su última presentación en vivo. En ella podemos ver como Amy está completamente fuera de sí. No solamente no tiene ganas de estar arriba del escenario, Sino que es incapaz de recordar las letras de sus canciones. Cualquier ser humano que vea ese show puede darse cuenta de que Algo muy malo está pasando. Y bueno, casi cualquiera. Porque su equipo de trabajo no parece percatarse de la gravedad de lo que está pasando. O no les importa. Porque la gente que ya pagó por el show y lo único que les importa es la plata. Y me refiero a su equipo de trabajo, el que está detrás del escenario. No a los músicos. Porque siendo músico me imagino que no sabes muy bien qué hacer. No sabes si seguir tocando, si dejar de tocar. Si distraes a la gente tocando a ver si ella se recompone. Si puede hacer el show bien. O si dejas de tocar y después te penalizan. Además saben que ella tiene problema de drogas. Entonces es como que ya saben también con quién están lidiando. De hecho uno de estos músicos dio una entrevista luego de su muerte. Diciendo que ella era una persona muy talentosa. Con la que era muy fácil de trabajar. Pero que esos últimos tres años fueron muy duros. Porque pasaban situaciones similares todo el tiempo. Luego de ese show se anunció la suspensión del tour europeo que estaba haciendo. Y se comunicó que Amy se enfocaría en su recuperación personal antes de volver a tocar en vivo. Pero como sabemos aquello nunca sucedería. Ni la recuperación ni la vuelta a los escenarios. Un mes después Amy Winehouse sería encontrada sin vida el 23 de julio del 2011 en su casa. A los 27 años. La razón de su muerte fue por envenenamiento con alcohol. Estaba libre de drogas pero se encontró que se había bebido tres botellas de vodka ella sola. Su nivel de alcohol en sangre era de 416%. Su padre dijo en una entrevista que ella tenía muchos meses sin beber y sin drogarse. Pero que ese día decidió beber. De la nada. Mucha gente culpó a Blake por haberla introducido en este mundo de las drogas pesadas. Pero sí, Blake fue una mala influencia. Obviamente fue la persona que le ayudó a destruir su vida. Pero allí es donde entra la fuerza de voluntad. Y decir, sí, este tipo me gusta mucho. Pero no, no me voy a drogarme. Ahí es donde tienes que saber decir que no y quererte a ti misma. Obviamente cuando tú sientes atracción por una persona tan destructiva. Que tú sabes que está destruyéndose y que te va a destruir. Es porque algo más grave está pasando allí. Y tienes que ir a terapia. Si todos fueran a terapia del mundo sería un lugar mejor. La verdad. Hay muchos problemas de autoestima allí. Ok, entonces tenemos un álbum. No, Amy, tú dices que quieres hacer tres y retirar a 30. No. Leí en un artículo. Quiero hacer música para el resto de mi vida. Nunca dije que quiera retirar a 30. A 30 estaré en el estudio. Hacer algo diferente y siempre diferente. Lo más triste del asunto es que si la vemos, su muerte no llegó cuando se veía obviamente afectada por las drogas. No se veía tan mal físicamente como en otros momentos en donde uno podría decir Uy, se va a morir en cualquier momento. Obviamente, a pesar de que estuviera feliz en su relación, las adicciones no se curan. Es algo con lo que tienes que lidiar día tras día. Y es una lástima que Amy, alguien que merecía felicidad, alguien que merecía ser feliz, haya tenido poquito tiempo de felicidad. Ella era una persona que amaba muy intensamente y que merecía ser amada de la misma forma. Pero de una forma sana. Su padre dijo en una entrevista que ella estaba feliz, que hablaba con su novio de tener hijos, de casarse, de tener una familia. Y él quedó destrozado. Le dijo a la prensa, no puedo describir lo que he pasado y quiero agradecer a toda la gente que ha sido respetuosa y a todos los que han vivido la pérdida de Amy. Mi amor a quien amé muchísimo. Una brillante y hermosa persona. A su padre también lo culpan por el mal manejo de su carrera, por montarla en escenarios sin importar su salud física y mental y priorizar el dinero. Cuatro meses después de la muerte de Amy, la canción Body and Soul, que había grabado con Tony Bennett, obtuvo el Grammy a la mejor interpretación de pop de dúo o grupo y el premio lo recibieron sus padres en su nombre. Del padre de Amy se dijo mucho, que era un irresponsable porque en la letra de Rehab Amy dice, ellos tratan de que vaya a Rehab y yo digo, no, 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 no tengo el tiempo y mi papá cree que estoy bien. Además, dos años después de su muerte, sacó un libro sobre ella y siete años después trató de hacer una gira con ella como un holograma. Incluso ese mismo año, en el 2018, su ex esposo Blake dio una entrevista diciendo que esto no estaba bien, que era lo mismo que ver un videoclip y que los fans no verían nada nuevo y que la oportunidad de verla en vivo se fue. Que es una vergüenza como su familia y amigos quieren sacar dinero de esto. El papá de Amy dijo que todas las ganancias de esta gira se donaría a la fundación Amy Winehouse para jóvenes con adicciones. Tiempo después, con la polémica que esto desató, la empresa encargada de hacer el holograma decidió retirarse del proyecto, supuestamente por dificultades técnicas y por la opinión pública. ¿Ustedes qué opinan? Si la idea se retomara, ¿ustedes irían a verla? O sea, ¿ustedes irían a ver a un artista que ya murió? ¿A ver al holograma de un artista que ya murió? Además de esto, Blake en esa entrevista habló sobre su relación y dijo que él asumía la responsabilidad y que siempre asumió la responsabilidad de haberla metido en las drogas. Pero que no iba a ser la única persona en todo esto que asumiera responsabilidades. Al escuchar a Blake a mí me parece que él aprendió una gran lección con todo lo que pasó y espero que haya podido recuperarse. La verdad es que toda esta situación es muy difícil y no es culpa de una sola persona, son muchas cosas que pasaron. Y lidiar con un ser amado que está en drogas y que es adicto debe ser muy difícil. No me puedo imaginar lo difícil que debe ser. Hay mucha responsabilidad de parte de todos los que la rodean, pero también tienes que saber que si la persona no quiere curarse, no hay mucho más que tú puedas hacer. Y aunque quiera, la recaída siempre es una posibilidad. Como decía el terapeuta de los videos de Demi Lovato que hicimos, que les dejo por acá si no lo han visto, recaer a veces es parte de la rehabilitación. La historia de Amy me recuerda mucho a la historia de Britney. Obviamente Britney no terminó tan mal porque no tenía este consumo de drogas que tenía Amy, pero en ambos casos la salud mental fue muy descuidada. Hubo depresión, acoso de la prensa, familias explotadoras, parejas abusivas, además de los medios ridiculizando a ambas con cero empatía. Yo la verdad agradezco que hoy en día veamos estas cosas por lo que son enfermedades y que la gente trate de ayudar y lo vea con un poco más de empatía y no como una burlita. Si ustedes o algún ser querido están pasando por alguna situación oscura como esta, les pido por favor que busquen ayuda, aunque ustedes no lo crean de la depresión se sale. Los trastornos mentales se tratan y las adicciones también. Todo el mundo merece apoyo y otra oportunidad y si no lo consigues en casa, búscalo con profesionales. En distintos países hay líneas gratuitas, fundaciones y lugares a los que puedes ir a buscar ayuda si no tienes los medios. Y también hay profesionales privados como por ejemplo Psicos Online, que les dejé todo en la descripción, o un profesional privado de su preferencia. Lo importante es que busquen ayuda, no tienen por qué pasar por estas cosas solos. Yo soy Dani Dos Santos, espero que este video les haya gustado, espero que se le haya hecho honor a Amy y a su vida y que podamos aprender una gran lección de todo lo que le pasó a ella. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, Dani Dos Santos, y nos vemos en el próximo video. Muchas, muchas gracias por ver. Bye, bye. Chao, chis. Chis.